Silencio Silencio No amogues Silencio No cantis Silencio No parlies La boca Cancada Al Silencio No, 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 sona. Silen, no atmo. Silen, no can. Silen, no par lavo. Tan, ka, au, si, len, si, no, 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 sona. Silen, no, si, len, si, len, la. Tan, tan, al, si, len, si, no, 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 sona. Silen, no, sona. Silen, no, si, len, si, no, 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 sona. Silen, no, si, len, 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 si, Gracias.